Muy buenas, en el vídeo anterior, el prólogo, hemos visto como una madre quiere escapar de una secta para proteger a su hijo de un ritual llamado la ascensión. Seguimos con el capítulo 1 de Anjol. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 1. Mundo normal. Mundo normal. Mundo normal. Un mes después Todavía sigue herida del fuego Alguien del manantial ha colgado el obituario de Gabriel ¿Cómo se atreven? Bueno, realmente, como dijo la vieja que vimos antes Su cuerpo sí que ha muerto, entonces Claro, se quemó Tengo que quitar estos obituarios mentirosos antes de ir a ninguna otra parte Hombre, técnicamente el niño está muerto Vale, aquí hay uno ¿Qué hace un pez mago? Nada por aquí, nada por allá Qué malo, por Dios Vale, aquí hay uno ¿Cómo se atreven a mencionar siquiera después de lo que te hicieron? El regreso del profeta Es una obra de teatro Vale, ¿cuántos hay que quitar de estos? Aquí hay uno ¿Qué le dice un árbol a otro? ¿Qué pasa, tronco? Dios, qué malo Son chistes muy malos Aquí hay otro Se supone que el manantial tenía que mantenernos unidos No separados Se ha perdido un gato Se ha perdido una persona No me extrañaría nada Que esta foto sea uno de los programadores, de los creadores del juego Mira a mi niño Esta semana le ha salido su primer diente definitivo Espera, es ella La madre de ese niño, Gabriel El que murió en el incendio Están las madres también cuchicheando Calma, calma La palabra del profeta nos enseña a no condenar a los pecadores Uf, encima es una paria Aún así, si fuera mi hijo, la compadezco Espero que rectifique Y así pueda reunirse de nuevo en la ciudad eterna ¿Todavía está detrás de nosotros? No, ya me he ido Estoy aquí No voy a poder entrar Hasta que no encuentre todos los obituarios A ver, ¿dónde puede haber otro? Vemos por el manantial de la eternidad No veo ninguno Ah, mira, aquí veo uno Esto será por Gabriel, ¿verdad? Y pensar que hasta no hace tanto tiempo me creía todo lo que soltamos Eso es lo que pasa Vale, voy a apagar la música Y aquí está el obituario Ya no puedo atrasarlo más Tengo que ir al piso de mi padre Ahora sí podré entrar Ahora el hombre, mágicamente, no estará ahí, ¿verdad? No, ya se ha ido Son muy realistas Por ejemplo, las escaleras estas Son bastante realistas, ¿eh? El suelo de hormigón La pared ¿Cómo se refleja la ciudad en la ventana? Pensaba que al mudarme al manantial Cambiaría mi dirección Ya veo que no Acerca de Dorotea Linde Aviso La Secretaría informa De que acorde a la moción pública Número Cor 210506 La Fiscalía ha abierto una investigación En relación al paradero de la testigo Las últimas dos semanas Antes de la visita al hospital Además, hasta que se resuelva la audiencia La testigo, Dorotea Linde No podrá salir de la ciudad Durante un periodo mayor a 12 horas La ley entiende La entrega del aviso de la Fiscalía A la dirección de residencia Como su entrega a la persona afectada Supongo Que será Testigo del incendio Tendrá que ver con el incendio ¿Y esto qué? Acerca de la paciente Dorotea Linde En el registro del hospital Figuraba originalmente como Jane Doe Posteriormente se ha determinado Que se trata de Dorotea Linde El informe de persona desaparecida Y la documentación correspondiente Ha sido eliminada de los archivos O fusionada con los archivos de la paciente El historial del hospital Sobre el estado de la paciente Como documentación de ingresos Radiografía de cráneos, brazos y torso Dosis de medicación para traumatismo craneal Presión sanguínea Resultados de análisis de sangre Y hemograma Derivación de la psiquiatría Ha sido anexionado Vale, pues eso Primero, como no sabían cómo se llamaba En el hospital le pusieron Jane Doe Y cuando descubrieron su nombre Pues juntaron Todos sus datos y todas sus pruebas Con su nombre real Ahora de correr La eternidad está aquí Cerrado El hombre que estaba aquí abajo Estará aquí ahora Míralo Aquí está ¿Qué estás haciendo? Ah, pintando todo Quitando los graffitis Vale, aquí viene El ascenso Oh Dios Qué mal rollo la vieja Queda mucha grima Es la misma vieja que vimos antes Creo, ¿no? Si Si que es la misma ¿Por qué me has hecho volver aquí? Si que es la misma Solo aquí encontrarás lo que necesitas Dime ¿Cómo me va a ayudar de buscar Entre las cosas de mi padre A encontrar a mi hijo? Tu padre creyó en las enseñanzas sagradas Más de lo que tú crees Tanto tus pertenencias Como las de Gabriel Son la clave aquí Encuentra el registro de tu padre Y luego, ¿qué? Acepta que la muerte puede adoptar distintas formas Esa vieja da muy mal rollo Vale, en teoría se hay Porque solo veo el hueco del ascensor Nada Tampoco ¿Qué hay de cenar, mamá? Eh ¿Todos son botellas de alcohol? Pues No sé quién vivirá ahí, pero Le da la botella a base de bien La llave de repuesto del piso tiene que estar por aquí En la maceta Lo típico, ¿no? Lo típico ¿En la maceta o debajo del felpudo? Una de dos Solo he venido por el registro ¿Dónde lo escondería mi padre? La habitación de Gabriel No puedo Quizá más tarde Vale, no puedo entrar Esto es el salón Ahí está la televisión Siempre usaba el armario de los licores Para esconder sus objetos de valor Vale Álbum en violino En vinilo Es un álbum de jazz poco común que trajo papá De pequeña nunca me gustó Pero poco a poco fui cogiéndole el gusto A la dulce y apacible melodía del saxofón Me ayuda a dormir cuando tengo un mal día Es el primer álbum que me compré de pequeña La portada y las letras dobles Tienen algo que me atrajo Lo gracioso es que nunca llegué a escucharlo entero Pues no te gusta mucho entonces Por algún motivo las últimas canciones Siguen dándome miedo a día de hoy Ah, es por miedo Pinturas Alguien aquí pintaba Su padre, supongo Si esta es la casa de su padre Ha pasado un mes de la mayor tragedia de los últimos años El inferno en la sede del manantial de la tierra Que acabó con la vida de 20 personas Con posiciones clave dentro de la organización Entre ellas La más importante El profeta Todos los fieles colocan flores y velas en sus ventanas Y rezan para que las víctimas puedan Traspasar pacíficamente al reino verdadero Verdadero ponía No he llegado a leer el último La última palabra Vale, se supone que tiene que estar aquí La foto de mamá Ya veo que sí que la guardaba Viejo mentiroso No se pueden girar los objetos Es una antigua fotografía de mi madre Cuando era joven Apenas la recuerdo así El pasado martes Se incendió el recinto principal Del manantial de la eternidad Entonces el padre no está muerto, ¿no? Yo pensaba que el padre había muerto hace tiempo O era uno de los que murió en el incendio No puede ser Es imposible No puede ser Porque entonces ¿Quién ha recortado ese Este trozo de periódico Y lo ha puesto aquí? Entonces el padre Está vivo En teoría Mientras los intentos de rescate Continúan durante la noche Cada vez se encuentran Más muertos entre las ruinas Es una gran tragedia La que ha acontecido En nuestra ciudad Ya que su símbolo más notable Fue devorado Por un infierno Que arrasó Durante toda la noche Por el momento No se sabe nada Del origen del fuego De momento No hay noticias De lo que ha ocurrido Al profeta O si está vivo A ver Hemos visto antes Que el profeta está muerto Se quemó Pero no es que lo hayamos visto Nosotros cuando estábamos allí No Es que Lo ha dicho la televisión Hace un momento Muchos de los seguidores De la congregación Se están reuniendo Cerca del recinto Para ayudar En los intentos De rescate Algunos de los supervivientes Fueron trasladados Al hospital cercano De San Lucas Odiaba esta cosa El chasquido constante El olor a gasolina Y el siempre presente aroma A cigarrillo Había días En los que Lo único que oíamos En su taller Era ese maldito chasquido Al menos entonces Teníamos algo de paz Si no está en el armario ¿Dónde puede estar? En su taller quizás Vale Taller No puede salir al balcón Esta foto La sacamos mucho antes De que naciera Gabriel Papá Nos llevó a mamá Y a mí De vacaciones a la costa Eran tiempos felices He hecho mucho de menos A mi madre Si siguiera viva Todo sería distinto Vale Por cierto ¿Dónde estamos? ¿En qué país? Ni idea Vale Pero no tengo ningún Ah Tengo un disco ¿De dónde ha sacado el disco? ¿De dónde lo ha sacado? Vale Se puede quedar ahí La cocina Pero bueno Esto no es lo que El padre es un guarro No ser que le haya pasado algo No hay nada dentro Oscar ¿Qué es? Hola Dorothy Sabía que acabarías encontrando esta cinta Y no leo nada Espero que no estés muy triste Por mi desaparición Ojalá pudiera explicártelo Pero no quiero echarte un peso Más peso encima Me preguntaba si me odias Dorothy Al fin y al cabo No estaría viviendo ahí Si no fuera por nuestras peleas Últimamente he estado reflexionando Sobre mi fe Y puede que sea mi culpa Vale Pues ya sabemos lo que le ha pasado al padre Se ha ido Simplemente Ha cogido ese largado No sabemos exactamente por qué Si tiene algo que ver Con el profeta Pero se ha ido Y ahí hay un Una figurilla del profeta Siempre tenía una llave de repuesto Del taller Escondida por casa Ahora tengo que buscar La llave De su taller El taller es ese Ya sabemos por lo menos Dónde está Ahora hay que encontrar La llave del taller A ver Algún sitio Que no haya entrado todavía O que no haya Examinado Ahí no Dentro de la nevera No tiene sentido Baño Hay una linterna Pero nada de llave Era un hombre extraño Pero supongo que tenía Su propia forma De querer a su nieto El pincel favorito de papá El pincel favorito de papá Uno de los hechos Uno de esos hechos Con el pelo de Gabriel Ala Le cortaba el pelo a su hijo Y se fabricaba Sus pinceles No dejaba Que nadie más Los cortara Siempre decía Que un pincel Con alma Era más importante Que la pintura Ah, y el cuarto de Gabriel Ahora sí entra O sea, que tiene que estar Aquí la llave No, ahí no Ahí está Espero que el registro Este en alguna parte De su taller Tengo la llave Estoy llevando Objetos No sé para qué Está llevando Por cierto Tengo algún No lo dice el juego Pero no No parece que tenga Ningún inventario Cumpleaños de Gabriel Su tercer cumpleaños Recuerdo Lo contento Que se puso Cuando vinieron Los demás niños Después de comer La tarta Se pasaron horas Jugando Inventándose Nuevos juegos Y personajes Las siguientes semanas No hablaba De nada más Que de la fiesta Una de las pocas fotos En la que sale Feliz de verdad O sea, el niño No ha tenido Una infancia Muy buena Que digamos No sé si también Tiene la culpa La secta O no Bueno Aquí nada más Tenemos la llave Llave del taller Taja fuerte Bueno Es un Un puzzle Vale Estos dos se mueven Y estos dos se mueven Así que Este es tu registro Estas páginas Están llenas De notas Sobre rituales Cruces Y visiones ¿Qué tramaba Ese loco? Aquí En la última página Hablas Sobre un rito De pasos Entrar en la ciudad Eterna Implica Sacrificar Tus recuerdos Tu pasado Se deben Sacrificar Tres objetos Tres símbolos De tres relaciones Tres símbolos Tres símbolos Tres símbolos Tres símbolos Para el ritual Hay que reunir Tres elementos Este piso Está repleto De viejos recuerdos Vale Pues hay que hacer El ritual Para pasar al otro lado Y se supone Que Gabriel está allí Porque lo que murió Lo que se quemó Fue su cuerpo físico Última obra de papá No No quiero verla El pincel Puede ser uno Un mechón De pelo de Gabriel El pelo de Gabriel Era papá Quien solía cortárselo Ahora me alegro de ello Es lo único Que queda de mi hijo Se lo ha llevado Ese es uno Ese es uno De los tres El padre Lo único que dibujaba Son cosas así Cosas de sectas Y No pero Superlubre Todo lo que Pintaba Era superlubre Para cerrar Otro objeto ¿Cuál puede ser? No creo que el pincel Tenga que ver Porque ya tiene Un poco de pelo De su hijo Así que el pincel Dudo Ah pues sí Pues sí Será porque era De su padre Y era su pincel Favorito Vale pues El segundo objeto Y el tercero Puede ser Alguno de los discos O algún juguete No Tampoco Algún juguete Una foto La foto De De la madre O el No el Aquí No Esto no Yo pensaba Que iba a ser El encendedor Pero no Y la foto De la madre Sí Ya tengo No me puedo creer Que esté haciendo esto Tengo que preparar Este ritual En algún lado En la cocina Vale pues vamos a la cocina En la cocina ¿Y ahora qué? ¿Aquí? Con esto Acepto la ciudad eterna Y su trono Con esto Sacrifico mi identidad Y mi propiedad Me someto a mi pasado Y a aquellos que me definen Para experimentar La vida eterna Prematura Y a aquellos que definen Me Para experimentar La vida eterna Tentamente La vida eterna No. No. No.